¡Soy yo! ¡Tucho! ¡Jorge! ¿No me conocés? ¿Qué haces así vestido, tarado? Te van a meter el chaleco de fuerza, no van a llenarles la pensión. ¿Qué haces así? Y no, te vine a mostrar de cómo un hombre como yo, un hombre de letras, ha sido sometido al salvaje capitalismo. ¿Lo ves? Hasta el más pintado lo transforma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero... ¿Ves que? ¡Aparte es un burro! ¿Por qué no es? ¡Ja, ja, 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 ja! Es ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Jo, jo, jo! Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Y dónde haces eso? ¿Hacés acá eso? Sí, en lo de Piccolo. ¿Quién es Piccolo? Piccolo. Es el tipo ese al que Roxy le vende todas esas baratijas, ¿viste? Todas esas cosas. Ahí en la puerta del local con una campana le tengo que decir... ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, jo, jo! ¿Qué va a hacer? ¿Y él te lo pidió así? ¿Que lo haga con la cabecita así y todo así? Sí, me dijo. Con la campana así tengo que hacer... No, 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 no te paga. No, no te... Sí, me paga mi gaja. ¿Te paga? Sí. Lo que pasa es que me da... Y yo como un boludo en el bondi, ¿cómo? ¿Eh? Pero me paga una moneda, me paga poca plata. Lo que sí me da continuidad. ¿Qué? ¿Qué va a hacer Papá Noel en abril? No. Reyes. ¿Y qué vas a hacer, Reyes? Baltasar. ¿Querés el garpar? No, querés el garpar. ¡Ay, Dios! Mirá, ahí lo tenés Melchor. Mirá. No, no jodan con... A Melchor con pañuelo. Mirá vos. El casquete. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así vestido, Jorge. Hacés 40 grados la sobra y vos así vestido con esta barba. No tenés calor, hermano. Sí, me pica un poco la barba, pero bueno, me tengo que ir acostumbrando porque voy a seguir por lo menos 10, 15 días antes de Navidad. ¿Qué pasa, viejo? Y bueno, uno tiene que hacer cualquier cosa, viejo. Tiene que... para trabajar finalmente... No, está muy bien, está muy bien. Bueno. Bueno, vamos a comer algo. ¿Eh? Vamos a comer algo. Sí, está bien. Bueno, este... Vamos que paga Papá Noel. Shakespeare. Shakespeare. En una obra, creo que fue... Feliz Navidad. No, no, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, porque se cae todo. Vamos a comer, de verdad te digo. Sí, este... Vamos a comer, pagá vos, de bien serio te digo. Me cambio. Bueno, vayan ustedes, vayan. No, 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 cambiate y venís vos también. No, no, yo me voy a... Vos no te podés cambiar, porque me quiero reír como un poquito que estoy deprimido. No, 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 dale, vamos. Lleva la bolsita. No, no, no quiero ir así. No, 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 no. Porfa, que no los vean salir así, por favor, que nos van a allanar la pensión, que es lo último que me fa. No, 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 no. Dos tarados. Estamos en manos de tarados, sanguírentos. Hola, ma. ¿Cómo te fue? Muerta. Sentate, sentame. ¿Quién está? Toda rota. Madre mía. ¿Cómo anduvo eso? Y anduvo... Anduvo bien, anduvo bien. Anduvo bien. Por lo menos nadie me tuvo un plato por la cabeza, ¿sí? Anduvo bien. ¿Sabés qué hice? ¿Qué? Tomé un remis. Porque Tulio me quiso caer. Y yo le hice un corte de mano. Bueno, o sea que no te fue muy bien. No, no te digo que me fue muy bien. ¿Y pero...? Muy bien, me aplaudieron y todo. ¿Ah, sí? Le gustó la comida, ¿sí, señor? Ah, bueno, entonces el tema es con Tulio. Y si en realidad volé a la mano, se le quiere quedar con el brazo. Pero le hablé bien clarito, le canté a las cuarenta. Sí. Y yo espero no tener más problemas, qué sé yo. Oh, los pies. Bueno, y contame, ¿trabajás sola en la cocina? ¿Cómo, cómo es lo que? Sí. No, no. Bueno, hay dos chicas. Te explico, mirá. Hay dos chicas que nos dan pie con bola. Pero escuchen, ¿eh? Sí. Están atentas. Así que creo que dentro de un tiempito las voy a sacar buenas. ¿Sabés? ¿Sabés qué me pasó hoy? Me encantó estar al frente manejando una cocina. Qué sé yo, me sentí una artista de pronto porque empecé a... Me pasaban mil, mil, mil ideas por la cabeza, ¿no? Sí. Y entonces mientras cocinaba era todo tan rápido, todo un torbellino. Entonces se creaba platos y entonces mezclaba ronmas, colores, sabores. ¿Sabés qué creo? Que cocinar bien es un arte. Sí, claro. Si lo hacés con amor, sí. Y a mí, entre sartenes, cacerolas y amor, no hay quien me gane. Pero cuando tuve que gritarle a Tulio, no me tembló la voz. Con los hombres, ¿qué? ¿Se quiso hacer así el piola? No, no, para nada. Lo que pasa con Tulio es que... Tulio es muy bueno con los empleados. ¿Viste que cuando yo tengo que gritar, no tengo que...? Yo grito. En el momento que tengo que gritar, grito. Y después marcha todo derechito. Y en cambio, no, le da vuelta. Dice que no trata de perdonarlos. Demasiado bueno, demasiado bueno. Pero está bien eso, es bárbaro. Está bien para vos. Para mí los tipos blandengues no me va. Bueno, empecemos a hablar de los tipos de tus hombres más a mí porque no. Sí, es cierto. ¿Sabés qué siento? Mirá, yo... Mirá cómo me siento. Yo sería capaz de manejar una cadena de 100 restaurantes. Sí. De volverme millonaria, mirá lo que te digo. Pero con los tipos, no puedo cambiar. No puedo. Pues no, entonces anda a cambiarte para ir al recital de Sandra, dale. Me olvidé. ¿Cómo que te olvidaste? ¿Y qué chistula? Me olvidé. Yo estoy cansada, viste. No, 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 no me pongas excusas a mí, no. Son empanadas al remoto. Acaba de llamar, Sandra dice que nos está esperando. No le podemos fallar. ¿Llamó? Sí, vamos. Yo también me voy a cambiar. No, no, no. Dormíte, mi amor. Dormíte así. ¿No te gusta la besota? Mirá, mirá. ¿Qué llora? Buenas. Hola. Héctor. ¿Eh? Héctor. No, se acostó porque estaba mal con todo esto que pasó. Escuchame, lo de... ¿Cómo se fue? ¿Se acercó bien? La bola la concha. Estaba medio... Estaba medio... ¿Y vos decís que se van a arreglar, ¿ves o no? Y mirá, ojalá, porque después de tantas vueltas el pará se arregle, porque si no, no sé para qué hicimos otra cosa. ¿Qué le digo? Sí, le voy a mostrar una cosa, ¿eh? Es un gas. Esos son gas. ¿Qué? Son gas. Loli. ¿Cómo no hace gas? Se está llorando porque... Vení. ¿Todo querés acostarme un ratito? Bueno, atentos, ¿eh? Atentos. David, mirá para acá. ¿Qué te pasa? Uno, dos, tres. ¡Tarán! Ay, mirá. ¿Qué le hice? ¿No te dolió eso ahí en el... Qué desesame. ¿Cómo te va a hacer? Ay, yo me voy a hacer uno. Yo también me voy a hacer uno. Acá. ¿Y me voy a hacer? Sí. ¿Y vos qué te vas a poner? ¿Vos? Sí. No, Alejo. Sí, no, abandá, 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 abandá. No, no, Sergio. Alejo salió con Valeria. Ni idea. Bueno, sí, yo le aviso. Bueno, no, ya, no sé. Claro, nos hablamos. Bueno. Bueno, chao. Qué raro, Sergio, ¿no? ¿Por qué? No, digo, cómo cambió la onda de golpe. Porque los primeros días estaba acá todo el tiempo, invitaba a cenar, quería pasar las navidades con nosotros y ahora como que me la hace recortar. Y es comprensible, ¿no? ¿Comprensible? Sí. ¿Qué cosa es comprensible? ¿Por qué? Esa actitud y... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, salió algo en las cartas? Sí. No, en las cartas no. Cuando vino, salió, sí, saltó. ¿Qué? Que tu hijo le está comiendo el bocho. Le dijo que vos y Pani así... ¿A quién? A Feldman. Por eso te invitó a salir aquella noche. ¿Qué le dijo? Yo, le dijo que no andan bien ustedes, ¿viste? Entonces uno vino a tirarse las cartas. Ah, si no lo quiere, Pani. Y Feldman no vino a tirarse las cartas, vino a tirarme la lengua, es un zorro. ¿Vos qué le dijiste? Le dije lo que salió en las cartas del trabajo, que se quedó bastante asombrado por unas cosas, pero lo que hice fue decirle como felicidad, ¿viste? ¿Qué? Que vos lo querés a Pani, que lo querés a Pani, que por más problemas que haya esto va a seguir siendo así y que se olvide de vos, ¿viste? En ese aspecto... ¿Se la dejaste súper clara? Clarísima. Muy bien. Qué jodido el hijo. Pobre Pani. Lo voy a llamar. No, pero pará. Antes de que lo llames a Pani te quiero decir una cosa. Ay, por favor, Feli. Una cosa buena, porque te juro, estoy como... ¿Viste? De pálida ya la realidad me superó. ¿Es buena? Sí, creo que es buena, va. Sí, que me quiero ir a pasar las navidades con ustedes, aunque esté tuyo. ¡Ah! ¡Fel! ¡Qué buena noticia! Además, Isabel no va a estar. No, ya sé, pero además, ¿viste por qué? Yo quiero estar bien porque ella no es mala persona, ¿no? No, no, me encanta que pienses así. ¡Qué bueno! No, sí es divina. Bueno, divina. Bueno, tampoco tanto, pero bueno. No, es bárbaro. Bueno. Bueno, qué alegría. Vamos a pasar bien. Lo voy a llamar, lo voy a llamar a Pani y me voy a decir. Sí. Sí, le voy a contar. Va a poner re contento, porque como sabía que yo estaba mal con este tema, que vos no ibas, ¿viste? Hola. Hola, Pani. Bien. No, ¿está durmiendo? Ay, discúlpeme. No, pero le quería contar una buena noticia. Feli pasa las navidades con nosotros. Sí. Sí. Bueno. Bueno, siga durmiendo. Descanse. Soñé con los angelitos. Chao. Un besito. Chao. Lo desperté. Pero se puso re contenta. No, no, no.